El día no comience como tú lo esperabas, Juliana Que pase un gato negro que llueve y se te traga el paraguas Y en el caso de tú puedes ser la cola desde la cartera en la casa Y en el caso de tú empieza la novela y se te baile la luz en la cuadra Y en cualquier caso yo, yo también me quedé sin tu y sin agua A cualquiera le pasa, sin tu y sin agua Prepárate, tu y que ve, yo también me quedé sin tu y sin agua Que cualquiera le pasa, sin tu y sin agua Y en el caso de tú, que se te quede el móvil O si te rompa el carro en la habana Y en el caso de tú, que llegues a la cita Y ya estaba la cifra cerrada Y en el caso de tú, no viste enjabonao Y de repente quita en la agua Y en el caso de yo, con un par de zapatos de número distinto que está allá Y en cualquier caso yo, yo también me quedé sin luz y sin agua ¿Qué me pasó? Sin luz y sin agua Y a ti también me quedé Yo también me quedé sin luz y sin agua Sin luz y sin agua Abre los ejércitos ¡Por qué va a ser! ¡De morirnos! ¡Llévanos al gobierno de agua! Hay fiesta en el castillo Yo también me quedé sin luz y sin agua Sin luz y sin agua Ya no son horas de lamentación A que cualquiera le pasas Yo también me quedé sin luz y sin agua Sin luz y sin agua Lucha Levanta la cabeza y tira pa'lante Y no te quedes detrás de la facharatata Yo también me quedé sin luz y sin agua Sin luz y sin agua Mira, por que te duro Por si la cosa se pone mal Hay que decirlo y sin agua Sin luz y sin agua Y no lo digo yo Lo dices tú Lo andas diciendo Bahía y Juliana Y no te quedé sin luz y sin agua Yo solito me la hice Mira, yo solito me salve Mira, yo en la agua tuve su vida Mira, yo solito me la hice Pero nunca perdí la fe Y me levanté y ando por arriba Ahora ando por arriba Con los brazos abertos Para el que me queda bien Tengo ovegas, tengo rama Y una heredita que me ama Tengo ovegas, tengo rama Yo y una heredita que me avec to that ¡Suscríbete al canal!